Por eso hacemos un llamado a la comunidad para que realice las actividades de prevención y control de dengue, sobre todo al interior de sus domicilios, para reducir los riesgos, eliminar todos aquellos recipientes que contienen agua y aquellos recipientes en los que se utilizan para agua, para uso y consumo humano, aplicarles el abate, taparlos, cubrirlos con alguna manta para evitar que se constituyan en creadores de moscos. La Secretaría de Salud mantiene el programa de prevención y control de dengue, está realizando las actividades de manera diaria a través de las brigadas de vectores, ya sea la aplicación de abate, la fumigación intradomiciliaria y la fumigación espacial ante la presencia de casos probables o confirmados de dengue.